¿Qué es la Suprema Corte de Justicia? Dejaron o no dejaron una alta corte a uno de los jueces, pero no debieron de ninguna manera y eso nunca se lo va a perdonar la parte más sana de la sociedad a los integrantes del consejo, sobre todo los que se opusieron a ella. Es el hecho de que se desatara una campaña de tantas asquerosidades, intentando denigrarla, intentando matarla moralmente. Lo que fracasó completamente porque chocaron contra un muro de decencia e integridad que se llama Miriam Germán Brito. Que muchos de los abogados, gente que tiene años en el ejercicio, dicen que ella es la justicia, es un emblema. Cuando alguien ejerce una profesión, un oficio, una función durante tantos años y deja una impronta tan positiva, la gente suele decir que esa persona es ese quehacer. Mucha gente dice, Miriam Germán Brito es la justicia. Entonces, fue todo esto muy sucio, muy deshonesto de intentar denigrarla. Si se tenía la intención de separarla, pues que se separara. De todas maneras, la gente iba a protestar porque entiende que pierde la justicia con la separación de Miriam Germán Brito de sus funciones, que estaba haciendo con pleno dominio. Lo otro también que se sabía, prácticamente se había dicho, era que el nuevo presidente de la, perdón, iba a decir la junta, de la Suprema Corte de Justicia, iba a ser Luis Henry Molina. Henry Molina, Molina, que estaba como presidente ahora del Indotel, pero que fue su director y luego director de la Escuela de la Judicatura, así donde se forman los jueces. Entonces, es una persona también que tiene suficiencia profesional y mucha gente respeta a Luis Henry. Quizás, digo yo, es algo agridulce porque si hubiese sido en otras circunstancias que eligen a Luis Henry, mucha gente estaría mucho más contenta. Pero, como es en esta circunstancia, que un poco la gente dice, caramba, hacen una cosa mala por un lado y una buena por la otra. Entonces, eso, la gente está un poco ponderando, hay mucha gente también que tiene elogio de quienes están en el ejercicio de derechos, como el magistrado Alceno, que fue elegido, también la magistrada Garavito, también mucha gente ha hablado bien de su labor. Exacto. A mucha gente no le sorprendió el hecho de que Luis Henry Molina terminara siendo designado por el Consejo como el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tampoco resultó tan sorprendente que, pues, la magistrada Miriam Germán quedara sin funciones dentro de la Suprema. Lo que sí ocurre, y es algo que muchos han estado exponiendo, es que, aunque no causó sorpresas, sí tenían un dejo de esperanza, por lo menos, para que se guardaran de alguna forma las apariencias. ¿Todavía había gente con esperanza? Había esperanza, había cierto aire de esperanza todavía. Yo, o sea, esperanza hace tiempo que la perdí. Bueno, Gustavo, es que siempre se espera, siempre se espera de una forma u otra, que, pues, se tomen decisiones. Esa es casi la puja del fanático del deporte, que aunque el equipo esté 88 a 0, 2A y 9A y dice que no tuviera, ahora vamos a hacer algo. Bueno, pero en este caso era lo que se debía hacer, por lo menos tener hasta el final la voluntad y la esperanza de que no se tomara una decisión. No rendirse a insistir en que se haría lo correcto. Exacto, en que se elijan los mejores jueces, que se elija gente potable, que, ojo, no estamos diciendo que las personas que están aquí no tienen esas capacidades. Hay buenos y hay otros que no. Exacto, hay algunos que sí podrían ser cuestionados, sin embargo, la idea era siempre mantener la esperanza, siempre exigir que se tomen decisiones que no vayan simplemente a beneficiar a un sector u otro. Que es el temor, que se pueda repetir, que aparentemente es el intento que se ha hecho, lo que hizo el expresidente Leónel Fernández al término de su gestión. Bueno, eso ha dicho mucha gente, que salimos de la leonelización de la justicia a la danilización. Exactamente, entonces la idea era esa, que pues quizás, aunque a nadie le sorprendió de nuevo, se pudiera elegir uno que otro juez, además de los que ya están, que se confirmaron tres de la Suprema, pues jueces que tuvieran algún tipo de independencia de los poderes del Estado. Bueno, yo pienso, por lo que conozco y lo que, gente muy cercana y que ha seguido su trayectoria de Luis Henry, y de donde él viene, porque hay una cosa que aunque usted no quiera pesa, la familia de donde usted viene, lo que usted recibió como formación, profesional y en el seno de su familia, quien fue su padre y quien es Luis Henry. Yo creo que él, independientemente incluso de su vínculo político, es una persona que yo sé que se esforzará por hacer las cosas de manera ética y con integridad. Eso uno lo espera, ojalá que él resista cualquier presión política y cualquier reclamo de lealtad política que muchas veces se suele hacer en esos casos, y que haga lo mejor posible. Le deseamos suerte. Y uno espera también que los demás, incluso algunos que uno entiende que ya en el pasado hicieron cosas que no fueron las más correctas. Uno espera que en este caso puedan reivindicarse. Siempre se puede reivindicarse. Esa es peor esperanza, pero bueno, también hay que mantenerla. Hay que mantenerla, y también algo, cuando se elige a alguien funcionario y se ha quitado el puesto o se ha jubilado una persona que se ha ganado un gran respeto con su quehacer, con su ejercicio, siempre hay dudas. Pero el que viene puede despejar dudas y legitimarse, haciendo las cosas bien. Yo recuerdo cuando fue sacado de la fiscalía Guillermo Moreno, que había hecho una gran labor, ese fue en el primer gobierno de Leónel Fernández, que no obedeció órdenes y presiones. Él quería, por ejemplo, no entendía y era lo correcto, que en el caso del asesinato de Orlando Martínez, como el expresidente Balaguer había dicho en su libro de supuestas memorias, que él sabía quién mató a Orlando y que le había dado el nombre a un cercano para cuando él muriera lo dijera, lo que era una complicidad, un encubrimiento. Él dijo, no, pues tengo que interrogarlo. Y hubo presiones de los peledeístas que entonces recién se entrenaban en el gobierno y le debían ese gobierno en gran medida a Balaguer para que él no diera ese espacio. Dijo, no, no, yo soy fiscal. Entonces, terminaron destituyéndolo. Hubo otra protesta pública contra esa destitución. Trajeron desde Santiago a Francisco Domínguez Berito, que aquí era un desconocido para mucha gente. Sin embargo, yo tengo que decir en honor a la verdad que en ese momento Francisco Domínguez Berito se reivindicó. Porque primero prosiguió ese caso de Orlando Martínez. No interrogaron a Balaguer, pero prosiguió ese caso. Y en otras acciones, por ejemplo, fue muy austero en la fiscalía. Fue un hombre que trató de que las cosas se hicieran transparentes. Eso llevó, vamos a decir, al estrellato a Francisco Domínguez Berito. Porque la gente terminó diciendo, ah, pero mira, este joven, entonces muy joven, ha sido un buen fiscal también. Entonces, yo creo que corresponde eso a esos jueces. Hacer lo mejor posible. Incluso, vamos a hacerle, vamos a olvidarnos de las cosas mal hechas de algunos que se quedan ahí como Franz Otto. Él puede reivindicarse. Si se desdice de lo que ha sido su trayectoria y ahora venir con otros criterios. Es difícil un poco, pero... Sí. Bueno, mira, hay que por lo menos señalar que el caso de Miriam Germán es aparentemente, o en opinión de muchas personas, el aspecto más triste de todo esto. Porque se está hablando de una jueza que tuvo muchísimos años, tiene muchísimos años en ejercicio, que hasta el momento no ha sido cuestionada, más allá de las supuestas comunicaciones anónimas que leyó el procurador. Y que, pues, no se pudo encontrar, porque además de eso, ella explicó con punto y coma cada una de las acusaciones en su contra. Así que no se entiende la razón que motivó a que Miriam Germán quedara fuera del ejercicio dentro de la Suprema Corte de Justicia, más allá de que ella siempre ha tenido una visión crítica, ha sido contestataria, y eso quedó demostrado en el voto disidente que tuvo en el caso de Brecht. No, y todo ese montaje de supuesto vínculo con UNACO, todas esas cosas, que ella tiene unas propiedades lujosas, o sea, ese abuso y esa barbaridad de mencionar un hijo en condiciones especiales que ella tiene ahí, es un doble abuso. Todo eso, eso quedó hecho triza con todas las pruebas contrarias que han salido a floto, incluyendo la aclaración de la Embajada de los Estados Unidos, el documento que certifica la empresa Claro, que sí, que se le pidió a través de un juez, que fue Ministerio Público, que se interviniera su teléfono. Bueno, eso no tiene, mira, yo viendo eso de Miren Germán, recordé casos que ha habido históricos. En Estados Unidos el caso de Sacco y Banzetti, que fue el caso de dos migrantes italianos en Boston, a los cuales se le acusó de que habían puesto una bomba en un lugar y que habían matado a alguien. Una cosa totalmente infundada, porque ellos eran militantes anarquistas, en esos tiempos el anarquismo era muy mal visto, y eran líderes que trataban de organizar a los obreros. Y el caso de los Rosenberg, que fue una pareja en Estados Unidos también, judíos americanos, que el prejuicio contra la gente de ascendencia judía, los acusaron de que ellos habían vendido o facilitado fórmula para las bombas atómicas a los rusos. Y fueron dos juicios que después en la reflexión con los años, el sistema de justicia ha hecho un mea culpa, ha dicho todo esto fue una barbaridad lo que hicimos con esta persona, y de hecho fueron condenadas a muerte. Pero no creo que ese mea culpa ocurra en este caso. Ah, no, no, no. Porque aquí lo que se busca es justamente eso. Bueno, yo espero que de aquí a mil años alguien diga qué barbaridad cometió el sistema contra una mujer íntegra. Bueno, difícilmente que eso ocurra. Mientras tanto pueden los amigos televidentes ingresar a cento.com.au, ahí tenemos la lista de todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia, recordando que tres de ellos fueron confirmados por el Consejo Nacional de la Administratura y nueve son nuevos. Tanto el expresidente, bueno, ya a partir de la juramentación de hoy, pues será expresidente. Mariano Germán decidió no participar. No continuar. No continuar. Así que, pues, sería la última vez que Mariano Germán preside la Suprema Corte de Justicia. No, ni siquiera la va a presidir, porque creo que es el acto que lo hace el Consejo de la juramentación. Sí, la juramentación sí la va a... Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Y mira, Gustavo, los partidos políticos en República Dominicana, la mayoría, están haciendo un ejercicio sumamente interesante. Este ejercicio versa sobre la separación que hace la ley electoral con el voto de arrastre, señalando en uno de sus artículos que hay cuatro niveles electorales y que, por ende, se entiende que ya este voto de arrastre, que no es más que aquel voto que cuando se marca la casilla de un diputado se le suma a un senador de ese partido, y esto, pues, ha creado inconvenientes debido a que el sector electoral, el elector, quizás quiera votar por un diputado, pero no quiera votar por ese senador. Algo que ha sido criticado en numerosas ocasiones. ¿Eso es como un secuestro de la voluntad de Ciudadanos? Sí, no es más que eso, es un secuestro. Cada uno de nosotros que hemos ido a las elecciones nos hemos encontrado con esto y, pues, no estamos de acuerdo. Pues los partidos, el día de ayer, estuvieron reunidos en la Junta Central Electoral debatiendo justamente esto y se sumaron a la propuesta que había hecho el Partido Revolucionario Moderno para que la Junta Central Electoral fijara una posición y decidiera finalmente que esto quedara sin efecto. Pues, se habla de la mayoría de los partidos, quien se demostró desacuerdo y dice que todavía se mantiene el arrastre, que la misma ley electoral, la nueva, aprobada este año, mantiene el voto por arrastre, es el Partido de la Liberación Dominicana, diciendo que ya es algo que se ha mantenido y que esto, pues, va en aras de mantener la pluralidad y también mantener el buen desempeño de los partidos y evitar transfugismo y que haya negociaciones oscuras con otros candidatos. Bueno, yo creo que esto es más que atendible, pero además varios abogados y políticos con la ley en la mano han dicho que no es necesario reformar nada, que como están establecidas en la ley de partidos, el voto de arrastre quedó eliminado y entre ellos está Antoliano Peralta Romero, que por cierto escribe una columna aquí en acento y él es un dirigente del PRM, pero en su condición de abogado, él ha diseccionado la ley y dice no, no es necesario hacer nada, no se contempla voto de arrastre, eso no debe permitirse. Yo no sé por qué insisten con eso. Eso es una barbaridad porque, como bien dijimos, es el secuestro del voto. Se supone que tú tienes total libertad para decir, bueno, de la boleta de ese partido entiendo que esta candidata o este candidato tiene una propuesta que me gusta o ya han estado en la Cámara de Diputados y he visto que han hecho una buena labor, se merecen que yo los ratifique. Ahora, que te enganche un sujeto por ahí de senador que a ti no te simpatiza o tú has visto que no ha hecho nada o se presenta nuevo nada más porque es un tipo que tiene dinero porque no propone nada, ni tiene ningún aval, ni ético, ni moral, ni social y tú entonces al votar por un buen diputado o diputada o candidato, tú votas, automáticamente se le sume a ese sujeto. Eso es una barbaridad. Y después dicen que por qué la gente es zapática, que es bueno fortalecer el sistema de partidos, el sistema electoral, pero con trampas como esa hay para que la gente que piensa, lo piense dos veces más y digan no voto. Claro, es que se ve obviamente un interés de mantener un sistema que lo único que ha hecho es favorecer a ciertos grupitos o a ciertas personas. Algo que se viene debatiendo ya desde hace mucho tiempo y qué bueno que los partidos están haciendo este ejercicio, tal como señalamos al inicio, para ya dejar eso de lado y darle el poder al elector de que pueda elegir realmente quién quiere que administre en el Senado de la República los fondos y que legisle a favor de cuestiones que sí le competen o que por lo menos sea una sanción para aquellos que no han hecho nada durante su trabajo. La clase política, las dominantes, quienes hacen esa o interpretan la ley y las instituciones, siempre maniobran a favor de quienes dominan la política. Por ejemplo, el voto por acumulación se suponía que como se ha hecho en otros países era para dar la oportunidad a organizaciones que no son mayoritarias pero que representan un sector y un pensamiento y una parte de la población que merece estar en el Congreso. Sin embargo, manipularon y lo hicieron de tal manera que lo que hace es que el sobrante de los votos de los partidos grandes le suma más diputados nacionales en lugar de dar la oportunidad a partidos pequeños. Es una barbaridad eso. Igual también ocurrió con el financiamiento. Se tenía una idea que era que se pusieran unos topes, que se tuviera la opción de que si tú acoge el financiamiento público entonces tuviera cierto límite o no tuviera acceso al financiamiento privado nada se hizo, salen más caras las cosas. Siempre se manipula e incluso el voto preferencial, la forma en que se hizo también era una manipulación que al final incluso entre las personas de los mismos partidos quien pagara más era que se quedaba con el voto. Entonces así las cosas no avanzan y después se quejan de que el ciudadano que no tiene conciencia, no, es que la gente también percibe que se le quiere engañar y de esa manera no se puede. Samuel, yo creo que debemos hablar un poco también, un poco mirando en perspectiva y volviendo a lo que ocurrió en el Consejo de la Magistratura. Mucha gente que sigue la política ha dicho que esto cierra ya un capítulo, redondea unos propósitos que tenía el presidente Medina, sus leales en el PLD y que ahora van a ponerle mucho mayor atención y más intensidad a el proyecto de reelección. Este domingo, por ejemplo, hay un acto en Santiago con la gente más representativa del PLD en Santiago o casi todo, porque hay otros que están con Leonel Fernández en la gran arena de Cibao. Se dice que después habrá un gran mítin también aquí en la capital, probablemente en el Palacio de los Deportes. Y ya si se somete cualquier recurso o proyecto de reforma en el Congreso y alguien ataca esa iniciativa, entonces si eso va a las altas cortes, ya como que tiene un resguardo ahí el sector reeleccionista, y ya se más o menos puede intuir cómo serán las decisiones, porque tienen dominio. Bueno, es una posibilidad, pero más bien me da la impresión de que si no el presidente Danilo Medina, el sector que le rodea o personas allegadas, han tratado de con estos nuevos miembros o con la designación de estos miembros, pues de alguna manera protegerse un poco ante la posibilidad de que el presidente Danilo Medina no pueda reelegirse. Incluso... Esa es otra teoría también. Esa es otra teoría, claro. E incluso Carlos Balcácer, con quien estuvimos hablando estos días, señaló que es una práctica que han estado llevando a cabo algunos gobernantes en vista de que quizás como no puedan mantenerse en el poder, pues de una manera u otra, quizás no blindarse, pero por lo menos tener algún tipo de protección ante una posible persecución luego de que dejen de ser los gobernantes. Lo más conocido de hace muchos años atrás, cuando aquí comenzó a darse la alternancia, después de los dos años de Balaguer, fue el propio Balaguer, que el famoso fallo histórico de la Junta, eso uno lo dice ahora y usted de la gente más joven se espanta, no es simplemente que había un cargo en el Congreso, una senadoría, una diputación que estaba en discusión, no, 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 es que de manera clara se robaron cuatro senadorías que no habían ganado, porque en ese momento el Senado nombraba a los jueces, o sea, la franca, cuatro senadorías más para que el partido reformista tuviera mayoría en el Senado, y ahí se aseguraban el nombramiento de la Cámara de Cuentas, el nombramiento de los jueces, e incluso trataron de imponer en la Liga Municipal Dominicana, pero ahí no pudieron. Entonces, y después eso ha ocurrido con otros casos, no lo hizo el PRD, y pasó trabajo el presidente Jorge Blanco, cuando se fue del poder, no lo hizo, no lo hizo, no amarró las cosas. Luego ya sabemos lo que hizo Leónel Fernández, lo que hizo Hipólito en su momento, y ahora lo que ha hecho Danilo. Pues da la impresión de que es justamente eso, que se están ya preparando para alejarse, además de que los tiempos para los procesos internos en los partidos se están agotando. Así que existe la posibilidad de que no haya tiempo para que se pueda hacer una modificación que le permita al presidente Medina postularse. Tú piensas, cuando aquí quieran modificar al convoca en el domingo a las cinco de la mañana. Bueno, rigiéndonos por lo que dicen las normas. Vamos a una pausa. Samuel, antes de que continuemos con otros temas de la realidad cotidiana, de los casos, de los asuntos duros, noticiosamente hablando, hay que mencionar un hecho que se produjo ayer en la mañana, o fue antes de ayer en la madrugada y se dio a conocer el mañana de ayer, del fallecimiento de ese gran cantautor, todo un poeta, un gran músico, compositor, Alberto Cortés, argentino, pero que desarrolló su carrera realmente, donde decoyó fue desde España donde vivía. A los 79 años, después de problemas gástricos crónicos, varios años, él había tenido problemas con una columna también, tuvo un sangrado y falleció. Había pautado una gira, él venía para acá, para la República Dominicana, en una especie de recuento que él estaba haciendo, con alguna de sus canciones hechas ya a piano, alguna como casi a capela o con guitarra, y él venía, estaba pautado un concierto y falleció Alberto Cortés. Es una gran pena, muchas generaciones conocieron ese rico legado de Alberto Cortés, con muchas canciones, desde la época del bolero, que comenzó a componer cuando él era un niño apenas, como Un cigarrillo, La lluvia y tú. 12 años tenía cuando escribió Un cigarrillo. Exacto, que no lo cantó él, porque era una canción de adultos, la cantó Felipe Pirela. Luego, muchísimas canciones, también de corte social, de corte un poco psicológico, más profundo. Una persona extraordinaria, además una persona de un trato muy agradable, aquí tenía muchos amigos, en la República Dominicana. Una gran pena, una gran pérdida para el arte. hay que siempre recordar este tipo de artista, porque llena, aporta mucho a lo que es, no solamente el sentir de la gente cuando escucha su música, sino también, que tal como señala, ser una persona que hablaba de situaciones sociales, y es algo que tiene su valor, y que debe permanecer siempre en la memoria de la gente. Así que, lamentamos muchísimo la pérdida de Alberto Cortés. Hay que señalar también, que Alberto Cortés, trabajó mucho con Facundo Cabral, que también falleció, y falleció de una forma, desgraciada, porque fue un asesinato. Por equivocación de una persona. Más que nada. Entonces, lamentablemente tuvimos esta pérdida, la supimos el día de ayer. Ya tenemos al colega, Máximo Laureano, desde Santiago. Buenos días, Máximo. No, no se escucha. Buenos días, Máximo. Sí, buen día. ¿Escucha? Sí, lo oigo. Buenos días. Adelante, Máximo, que habíamos tenido dificultades con la comunicación. ¿Cómo amanece Santiago? Santiago, bien. Desde aquí, algunas informaciones que son de interés. ¿Recuerdan el caso este de trata de persona? Sí. Que hemos estado mencionando desde hace varios días. El miércoles, se conocería la coerción, pero el Ministerio Público recusó al juez Miguel Alejandro Báez. Y entonces, el conocimiento de la medida se aplazó, pero esta vez sin fecha. ¿Por qué lo recusaron? Dijeron como que, alegó el Ministerio Público como que no vieron en el juez como una actitud de colaboración en el caso. ¿Y eso es motivo para recusar a un juez? Me pregunto yo, que no se debe. Esa es la información que tengo al respecto. Bueno. Y como es sabido, ahora hay que esperar que entonces el tribunal pues reconozca la recusación, que siendo así, yo me imagino entonces que el tribunal va a desestimar esa recusación. Y se va a conocer el caso. A propósito de eso, Máximo, yo he visto juristas y gente que conoce el sistema judicial, que han dicho que a veces hay un criterio de parte de gente del Ministerio Público, que el juez es un aliado, y el juez no debe ser aliado de ninguna de las partes. No debe ser imparcial. Debe impartir justicia de manera objetiva e imparcial. No es así. Ciertamente, porque lo que está haciendo el Ministerio... No entiendo eso de que a ellos le parezca. ¿Cómo que le parece que el juez... Bueno. El Ministerio Público representa una de las partes involucradas, pero no es aliado del juez. No, no. El juez no debe ser aliado de nadie. No debe ser aliado de nadie en estos casos. Ese es el caso, que hay unas 27 personas involucradas por falsificación de documento, como pasaporte, y que llevaban gente a diferentes países. Estados Unidos y otros ocho países de Latinoamérica. Y otros países del continente americano. Quiero decir que Estados Unidos no es Latinoamérica. Máximo, ya no están haciendo aquí más señas que cuando bailaba en Manuel cantando. Bueno, pero rápidamente decirle que José Izquierdo dice que el leonelismo está activado, que está en los barrios metidos, que están trabajando. Mañana es la fiesta del CUPE. El equipo de balonceto superior de Santiago, que tenía 24 años, que no ganaba. La policía, o más bien se entregó Luis Alfredo Chávez, que está imputado en la muerte de las tres personas en La Vega. Y ayer, finalmente, celebraron el cumpleaños a la persona que se considera la más longeva de la República Dominicana, la señora Juana Francisca Fernández, que cumplió 118 años de edad. Según su documento, nació en 1901. ¡Guau! Bueno, que bendiciones, yo creo que es un hito que muy pocos, muy pocos en el mundo lo logran. Muchas gracias, Máximo Laureano. Gracias a ustedes. Mucha atención por allá, lo que ocurre el domingo, estaremos nosotros al pie del cañón por aquí, ya usted sabe, y entonces nos vemos el lunes. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias, gracias Samuel, por acompañarme. Hasta el lunes. ¡Gracias!